Hola como estan otakus y shinefilos sean bienvenidos a un nuevo video aqui en anime y cine Bueno hoy vamos a reaccionar al capitulo numero 22 de la cuarta temporada Que? Si 22 pero la tercera temporada De la tercera temporada De Nanatsu no Taisai Gami Gami no Kiri Eeeh En el capitulo vimos como el fracasado de Arthur Porque si para mi es un fracasado no se si para ellos dos tambien Murio lamentablemente y tristemente sin pena ni gloria Los chicos vamos a empezar sin mas con la reaccion del video en 3, 2, 1, play Feliz dia internacional de la mujer pasado mujeres Le voy a subir porque ahorita estamos lejos de la televisión Después que Arthur fue penetrado Si nos vea porque somos puros hombres Lucía No es feminazia No pero es mujer No digo feminazia Ah no? Somos tranquilos nosotros No Como somos hombres no pueden vernos Ah si somos hombres con vechica y sin alche Ah porque quieren cambiar a hombres por No se que que no tenian No H por honesto Claro Bueno ya habia uno Pero se queda la S en el superior Ese Eeeh 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 Si pues no se como Que por que por los Por los arcángeles Ajá Wow Bueno empezo la guerra santa tanto Para Oh mira pobrecitos No Estas matando No Aquí llego tu tiburo Wow Esos demonios son débiles Osea Para ellos no Pero para los pecados Si son El 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 que fue choteado por Diana Regresamos Que tal como estan Ah Lucha Dice como chica streamer Mmm Creo que veo muchos twitch Ajá Bueno Ya no veo porque estoy viendo One Piece Solo comes pa Solo comes pa Igual que un venezolano No no Desde abajo de casa Ahora lo echamos Lo muteas Lo muteas Y porque Solo Solo eso mutealo Ella no va a hablar Osea Si esas cosas Son bien pendejo Es Ella Ella no se da cuenta Que son demonios Y ya se habrá dado cuenta No creo que sea No son malos Ajá Porque tienen una marca Cada que Son tatuajes Ah un tatuaje raro Y que brilla Oh 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 Que pasa en el coronavirus De los demonios Oh A la miércoles Y el viejo Por que esta feliz Es su cara hermano El viejo Ah Creo que se animaron mal Oh bien Aparecieron los personajes Es que Ya no Importan en la trama Que bueno Con sus poderes Tan inútiles Bueno más o menos Últiles Oh mira Habla pulga Esa es pulga Ah ese es el Ahí está Escanoro Ahí está Gil Thunder Ahí está Merlin Que hasta ahorita No está haciendo nada Está más Bonachona que antes Si Quiero ver Escanoro Ya lo viste Ahí está Escanoro Ya tengo un Ropa así Bien elegante Los colores no me gustan Quien Es que enorme Por eso vale Con una penchera amarilla No Entonces estoy ciego Que inútiles son los soldaditos No chirven para Oh que Le cae una roca Sangre hermano Sangre Por fin Pero está rápido Los agregues Es que le he adquirido Una roca Una roca Pero te caes una roca A ti a ver Pero vas a comenzar a chorrear Deberían haber hecho Sin animación No pero de repente Tenía un gran Esplotó Oh mira Otro personaje Que bueno El es el El sirviente de Vence Ah las pleidades Pleidades De las pleidades Azules Cuando aparecieron Pensé que iban a ser Importantes Al final son más Sin noticias Fueron de un porro De su saga No 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 Si por culpa De la Nero basta No no Me parece un mal Ah claro Los arcángeles Tienen Ah Bueno Duró poquito Si se para Es porque Obviamente Tiene el porro De los arcángeles No me dolió Fue como Una caricia Para Yes Ah la bendición De los dos Le dio un poder O sea le dio un poder Como así de satisfacción Uh Que 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 Ahorita viene Otra pleidad Ajá Una pleidad Son minutos En pantalla Que valen Ah Pero igual Hobser También está O sea no creo Que tenga la intención De colaborar Con los arcángeles Por qué No lo sé Mira ya es tu trapito favorito Puede ser que el otro El Dreyfus Le haya contado Lo Era Dreyfus Ah claro Miran ositos cariñositos Están llegando Si Ay que gracioso Es un koala no es un oso Casi si Tu cállate Te baneo Bueno el Te pone Baneando Que puntería Un Dos Tres Oh Toma Wow La guerra La guerra La guerra Esta Juxu bola de fuego Más que guerra Violación Si Están que los Son muy chidas hermanos Están este Madreando bien rico A los soldaditos Ah Wow Guampis Wow Guamu Guamu No Es que Melidas Está concentrado Más en Recolectar Todas las maldiciones Y que están Que hacen los demás Están mirando Escanora Que hace Si Escanora Si aparece Escanora Ya Veinte Siguen ahí De What Y como está Musculote Uuu Ahí aparece La Ya Ahí está Con el poder De Drole O sea Con lo que le enseñó Drole Ajá El poder de la tierra Bueno Los gigantes Siempre han tenido Ese poder Pero hoy Ya lo sé Controlar más Gracias a Drole Te callete Que en paz descanse Te calles Te calles tú Inver Yo también Brian Te callete ¿Qué es eso? Te aplasta un gigantón Aparece Kidnik Con su Chasteful Ajá Ya es Primera forma Chasteful Chasteful Y ahorita no No valen nada Ajá Ahorita A toque What What No Qué es Creo que es la que Los arcángeles Ah Verdad La que hizo Puré de papa La hermana de Derriere Uuuu A la mierda Joles en un 2x3 Los hizo Que no podían hacer eso Del servicio Sí Porque esperaba Que matasen A varios soldados Qué rata La ¿Qué tal? Te alegran Eh Murió mi hermano Mi prima Mi todo No me importa Igual lo mataron Bueno son dos Faltan Faltan uno Que ya está muerto No sé por qué Hicen los cuatro arcángeles Y no me digas Es que sí puede ¿Cómo lo dice Si te pecados capitales? Es lo mismo Son tres arcángeles Y punto Los cuatro Entonces son seis Pecados capitales Ajá Puerta la La Derriere ¿Por qué le dicen Diez mandamientos A un Si son Ya han muerto Unos cuatro Es uno de los Diez mandamientos Que digan Mami Ay yo pensé Que su mamá Había Favivecido Guayecido No Uy Uy ¿Qué? ¿El demonio subió? Ah no No Ah Deberíamos pelear En frente Ajá ¿Qué? Para los demonios Claro Saldir No sé Casi No Claro que Saldir No les interesa No les interesa Así que Los mandamientos Pero o sea Y no les va a quitar A la buena Ajá El que no les va a quitar A la buena Va a ser estarosa Como lo hizo con Este Galán Galán ya estaba Inútil Igual Le hubiera dejado Petrificado Pero estarosa Dijo No pero no podía Quitarle su mandamiento Ajá Tiene que querer Y él no quería Quería que lo llevara Sí le valió Igual lo mató Así Creo que se lo estaba Escuchando Pero igual ¿Por qué no hicieron eso Desde un inicio? Ahora les está persiguiendo Tiene un grano acá Es bellísimo Es bonita la anterior Revientatelo Y aparece esta rosa Para no sé Sacar Con esa cara Con esa cara Con esa cara De enfermo Eso fue lo que Espoilé ayer Mira Gordito Ayer digo En el directo Fue sin querer Disculpe A los seis que me vieron Está capacitándome Reflexionando Incluida a tu hermana Claro Claro Tu hermana gemela Y después de Tres mil años Se están dando cuenta Que han estado Este Se ya No me importa No pues que Se van a dar cuenta Porque un Un humano Se acaba de salvar Es humano La salvo Sabiendo que son Demonios Porque tienen Cosas negras Ya pero También la humana Creo que va a valer Ver No está segura Con ellos Tampoco ¿Qué? ¿Ella estaba Su hermana? Si Por eso Quiere de alguna U otra forma De liar Ah yo siempre Pero lo había ignorado No me acordaba De eso No Machestio La Hijo de la No te hizo Nada Hijo de tu madre Que puede ser Una diosa Pero no me importa Au Puede ser una diosa Pero es un demonio Acá no hay sentido Puede ser una diosa Y se derrata Le hizo Le dejó vegetal Bueno No Muerta Ah Buen De ahí se pasa el efecto Y comienza a convulsionar Sí Están borrachos Bien felices Después Ay mis huesos Ah Todavía no Empieza lo Lo fuerte Ah porque esos demonios Son Oh Oh Pero son cantidades No dependen del poder ajeno ¿Ves? Mira como King los hizo Popó Elizabeth Elizabeth Oh mira Está de frío Es como la luz del engaño La fuerza a pelear a esta línea Ah Ah Hijo de su madre Es como Ay Hijo de la chinga Es una diosa Es una diosa Ya Ya Y los demonios Ah bueno Si tú lo dices Me voy No se está convenciendo Lo que Te arco No pues si van a morir Entonces Tú eres el inútil Estupideces O Chandra Pero lo que hizo Elizabeth No funcionó Bueno No todos Ya ves Estos también Lo dicen Como si nada Ah Elizabeth Elizabeth Ella es la Bueno Tiene curación infinita Así que Normal Ajá Eh no Ya no Ya No sé Han sido aplastados Varios Pero le importa Los que tienen cabello De color No mape Y los que aparecen En el opening Cambio de ellas Ve que importa No tienen cabello No tienen ni cara Por eso Están cubiertos Muy buen argumento Dice ¿Qué? Ah Sus angelitos Que los curan ¿Qué fue eso? Es eso No escuché No No escuché No pero esa cosita Que tenía Ni de eso Puedo conocer su imaginación Bueno Y la llorona La llorona También No dije nada Te cagare Pero si ella vuela ¿Por qué camina? Ibas bien Si ella vuela Ya puedes sacar a la ¿Qué qué? Madre Demónio más poderoso Se enamoró de ella ¿Sí? ¿What? Mira ¿Por qué no lees Inbécil? Pero que estaba hablando De sus alas No tiene alas todavía ¿Qué? No tiene alas Sí tiene Sí tiene Tampoco no sé Si lo dice el estúpido ¿Por qué no le quieren? Y vale Este no Te ha enamorado Bastardo Oh por Dios No No eres No eres rival Para él ¿Quién dice? Él se acaba de mechar Con Scandor La anterior temporada Bueno se acaba Como si fuera Si hay un capítulo Se acabaste la temporada Oh no Seguía viva entonces No se lo va a comer Seguía viva O sea quemada Pero viva Pero dice me lo podía poner Sí Tu madre Deja su almita Deja la almita Juey Ryu No No Oh Sin intercambio Shambles Shambles ¿Y dónde se va? Un animal Se re encarga Después se lo comen Pero que termine de comer Sí pues Estaba rica No Son mongos No ¿Por qué despedida ese alimento? Shambles Wow Esa lucha Mira Cómo lo esquivas Cómo lo esquivas Uy Cacito No No ¿Por qué sale así Cosa molada? Que es la fuerza La potencia Desde guerra No sé Ah por eso lo cuida mucho De Lier Porque le gusta a su hermano No se vio No se vio Fue rápido No me ves que lo va a matar No me ves que lo va a matar Tú corre ¿Qué haces ahí? Pero ella también es un demonio hermano Es un mandamiento Es un demonio también Corre Es un mandamiento Sí ¿Cómo los encontró? Uniendo Pero Pero si ellos no están Utilizando ningún poder ¿Cómo para qué? ¿Qué? Total Primero con la hermana No, no A la hermana le gustaba A él dijo No, no entendí Que a él le gustaba Bueno Tienes No, ya no tienes Varios corazones Porque los utilizaste Para sacar Tu forma en dura Que hacerte ¿Qué hacerte? ¿Qué hacerte? ¿Cómo lo va a matar? Pues las cosas como son Pero él no murió Por Por Elisa me los curó Ay, mira Cómo le dice A ese hermanito ¿Qué? ¿Qué? Sí Estás demente ¿Qué cosa? Eres adoptado Eres adoptado Claro Pero no sé Bueno Sí Oye Cambio Chambers otra vez Ya Pero Estarosa Es más fuerte En cuanto a musculatura Creo Igual le está pasando mal Va a ser algo Va a ser algo En tu corre ¿Qué es esa hija De tu madre? El mundo lo sabe Soja Soja Vamos a ser tan fácil Por favor Pueden Puedes huir Este De 10 Que no No Estando estarosa Me lo voy a decir ¿Recuerdas que eras El único Incapable? Ya ves Entonces Es adoptado ¿Qué te digo? Melio Ese es un Capo Y este es un inútil Lo único que se parece No Hizo la 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 Hizo la Hizo la De los musulmanes Ah ya Entonces Ya por la Te autodestruiste Que son Demonios Ya ves Confirmado Aunque yo pensé Que ese Es el De ser adoptado Porque Su Su padre No lo quería Por la El único Que se parece Es un De estar Oces En el Cabellito Y aparte Aparece En los Carteles Aparece En los Carteles En vez De Melio Sacar Ningún Mente Dijo Que es Adoptado No Te digo Yo saco Mis conclusiones Adoptado Pero el viaje De tiempo No lo pude Seducir Inútil Eso no puede Sacarlo Yo lo saqué Deja de que De que De que No leí Me distrae Estúpido Me distrae Ah Se los quiere Recolectar Este imbécil Así que Él era un Dibilucho De cuernos Que le dieron Un mandamiento Por pena Lo mató Lo mató Lo mató Lo adormeció No se durmió No Aléjate Polacón Lo va a soltar Lo va a soltar Lo va a soltar Lo va a soltar Se va a hacer intercambio Siempre quise decirte ¿Qué? Ay ¿Me hicieron anticucho? Te era la tonta ¿Quién la...? Ya lo sacó volando ¿Sí? Es más que obvia Estúpida No hay que viajar en el tiempo Calle Se pide Este pianito Loco Este pianito Chavo Es obvio Deyer Que le gusta Calle Es igual Es igual Es lo mismo No, no es lo mismo Sí Son inútil Que es diferente Acabado Vámonos Murió Y regresamos Con el título Del próximo capítulo A mi amiga Ella es insinu Es una hada Que ha estado a mi lado Desde que No nos interesa tampoco Igual gracias Creo que está Está loquita Sí, está Está loco ¿Qué? ¿Qué? No tiene amigos En el próximo capítulo En el próximo capítulo En el próximo capítulo En el próximo capítulo Aquel que ¿Qué? Bueno Supongo Aquel en el que En la oscuridad ¿Qué? Traicionó Retornó ¿Por qué? ¿Traicionó o retornó? Retrastornó Retrastornó Trastornó Trastornó O retrastornó Chicos Este fue el capítulo 22 De esta temporada De este día Espero que les haya gustado Calificación Cada uno Yo le doy un 7 9 8 8 Muy bien Entonces este Los dibujos han estado Están muy bien Sí, los dibujos han estado Bien No sabemos que Estarosa es un delbilucho En cuanto a la animación No se están arriesgando Los del estudio Y Estarosa no es un delbilucho Y ahí mismo es lo que hizo Mató a Mosfet Un delbilucho sin su mandamiento O de todos los demonios Diré Todos los mandamientos Tiene su maldición Bueno Ya no tiene pues Ya murió ¿De igual a ser En el cuarto? No Claro ¿Sí? El mandamiento de ¿Cómo se llama? De ayer No es dar golpes fuertes ¿De quién? De ayer De ayer De ayer Su poder De eso tienen fuerza Sino que el mandamiento Les da más poder Aparte una maldición Ya Pero igual Si digo Estarosa igual es fuerte Como para ponerse Tu Juan es camón En la temporada pasada Pero por su manera Bueno chicos Este Esperamos que el próximo capítulo Este muy bueno Porque ya Se acaba En nuestras vistas No Tenemos fe De que One Piece Pueda Hacer resurgir El canal O sea Yo estoy Ya llego al capítulo 928 de One Piece Tengo el capítulo 830 Y vamos a hacer reacciones Vamos a hacer reacciones Del anime Así que Esperamos su apoyo En serio Y también Uri Nice También Pero Uri Nice Mi reaccion Chicos Shingeki No Kyushin Y Shingeki Que ya Tal vez Doctor Stone Doctor Stone De nuevo No vamos a ir a nadie Le gustó Pero nosotros Si Por la segunda temporada Seguimos con lo de Haiku Sigan con lo de Haiku Y bueno chicos Este ha sido la reaccion De este dia No despedimos Sin antes Que se suscriban Aquí al canal Y también Compartan con todos Amigos Amigos Ames 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 No se olviden de dar su likeazo Si les gustó este reaccion Si no les gustó También dislike Doble dislike No No Tienen que dar like a todo Porque yo leí que es un algoritmo Así que Denle like Por favor Dale like Like Dale like Dale like Ahí está A este vídeo Y bueno Nos vemos hasta El otro El otro Sábado Este sábado Este sábado Con Goku y Ejire Con Goku No quiero que se está poniendo interesante Con la pelea de Aiente Contra Deku Ahí Bueno chicos Si el anime en el cine No te gusta Mira De este Ah no De este canal Te tienes que retirar Así que Sorte